África para acá, se disminuye, o sea, como que se quita la posibilidad de que haya un huracán, de que se forme un huracán. O sea que los pueblos han traído mucho calor, han traído enfermedades, incluso respiratorias, pero han disminuido, pero también hay un efecto sequía que hay que ver. Entonces ahí se aplica que todas sus cosas malas tienen sus cosas buenas. Por lo menos huracanes, pero ya también decía esa noticia, yo leí, que a partir de ahora, del mes de agosto, septiembre, podía incrementarse la posibilidad de huracanes. Y así ha sido, porque mire ya... Porque esos fenómenos naturales aquí, no todo es malo. No, dejan agua. Claro, que se reabastecan las presas de agua, ¿verdad? Es una parte interesante. Ayer estuve en Casabito, en Casabito Mountain View. Sí, por eso fue que la comunicación era muy difícil. Era un poco difícil. Sí, correcto. Entonces, ¿sabes qué es de ahí, de Casabito, arriba, se ve la presa de Rincón, que es la presa que nos da agua a nosotros? Y se veía un poquito más llena allá, porque yo había ido hace unos meses y se daba pena realmente. Lo que pasa es que cuando decimos que esos fenómenos naturales, no todo es malo, y nos referimos, por ejemplo, a la cantidad de agua que traen con sí, y eso beneficia, por ejemplo, que las pesas puedan reabastecerse de agua. Decimos eso porque lo decimos en función de que nuestros países, independientemente de que sean pobres, pues si pudiesen, si se pudiese tomar las previsiones del lugar, pues esos fenómenos naturales afectarían, no afectarían tanto de manera negativa. Pero como somos, como países pobres que somos. Con viviendas realmente de zinc. Exactamente. Es por eso que no podemos prevenir, por ejemplo, cuando una de esas presas que tenemos, que absorbe, que adquiere más agua que la que se puede manejar, pues el desbordamiento de esa presa, pues va a traer desgracia. Entonces, por eso es que no siempre todas las cosas son positivas las que puede traer un fenómeno como este. Ahí influye también la deforestación. Claro. O sea, es que cuando la capa de vegetal que existe, cuando llueve, absorbe esa agua y la mantiene, la filtra. Cuando no hay capa vegetal, sencillamente el agua corre, se desborda en cuestión de horas, acaba con todo y después no queda ninguna reserva natural para preservarla. Y si le sumamos eso a Ezequiel ahora, a esta situación de la Amazona, oye, es un caso terrible, algo que es el mundo entero que se afecta. O sea, le decía yo a alguien que me preguntaba con respecto a esa zona de la Amazona, le decía, bueno, imagínate qué significa para nosotros Loma Miranda, para nosotros. Loma Quintepuela, que la tenemos más cerca. Exactamente. Loma Miranda y Loma Quintepuela, lo que significan esos dos puntos para nosotros. Entonces, imagínate tú la Amazona para el mundo. O sea, tú sabes algo, Vito, que yo digo, que, por ejemplo, en el caso de Loma Quintepuela, a veces en países como el nuestro no es bueno que las cosas funcionen bien. Oye, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque la Loma Quintepuela la maneja... Que las cosas no funcionen bien como cuadros. Que funcionen bien. Que funcionen bien como cuadros. Mira qué sucede. Ahí está la Loma Quintepuela. La Loma Quintepuela la maneja una fundación. Una fundación que ha hecho un trabajo grandísimo. Desde la preservación, desde la siembra, desde el turismo ecológico, desde sacar gente que ha tratado de invadir parte de la reserva. Entonces, como esa fundación encabezada por la familia Moreno ha hecho ese trabajo tan eficiente, nosotros no lo sentimos. O sea, simplemente siempre está todo bien, nunca hay escándalo por ahí. Y eso hace que nos hayamos descuidado. Fíjate que nosotros pensamos en Loma Miranda. O sea, que ese descuido ha beneficiado. No, 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 no que ha beneficiado. Lo que quiero decir es que cuando algo está resuelto o alguien está trabajando bien, nosotros nos olvidamos. Entonces, fíjate que tú mencionas a Loma Miranda, pero la más cerca, la que tenemos aquí en el patio, es Loma Quintepuela. Pero sentimos como que está bien cuidada y no tenemos que pensar en eso. Pero sí debemos pensar en ella y sí debemos apoyar a los que están trabajando en eso. Y ahora que fortalecer esa parte. Si lo están haciendo bien, vamos a fortalecerlo. Precisamente lo que te estoy diciendo, que se puede crecer mucho más. Hay otros proyectos ahí como la presa del río Boba, etcétera, etcétera, que debemos seguirlo apoyando, pero no olvidamos, porque ya eso está bien, ahí no hay escándalo, ahí no suena. Cuando Miranda, que es una Loma también muy importantísima. Vamos a atenderlo sin descuidar lo que está funcionando bien. Exactamente lo que te quiero decir. Como Miranda ha sido amenazada, como Miranda está en peligro, entonces ya estamos encima de eso. Pero lo que tenemos debemos también seguirlo cuidando y seguirlo atendiendo. Así es. Ya en el aspecto político, Ezequiel, tú sabes que estamos en la antesala de las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, que son el próximo ya a principios de septiembre, 6 de octubre, perdón, 6 de octubre. Y dentro del Partido de la Liberación Dominicana hay unos 8 dirigentes que aspiran a ser el candidato del PLD. 8 no son 9. Cuando, a pesar de que nos hemos metido 8, porque los 8 son del sector danilista, ¿verdad? Entonces ya estamos en la, en la, en el momento cumbre. La próxima semana, pues ya se estarán los danilistas, o el danilismo estará haciendo una especie de encuestas, ¿verdad?, para elegir quién va a ser el candidato que va a enfrentar en la primaria al doctor Leonel Fernández Arrena. Ahí están los 7, ¿verdad? 8, ahí están los 8 precandidatos que en la próxima semana se estarán haciendo encuestas. Explícame cuál es el proceso para elegir ese candidato, ¿cómo que se va a hacer eso? Bueno, según las... ¿Esos 8 son sin Leonel Fernández? No, esos 8 son los precandidatos del danilismo. Entonces, lo que, el acuerdo a que se arribó, eh, al momento del, de Danilo Medina Sánchez declinar que no iba a ir por la reelección, pues lo que, la propuesta que se hizo es que al antes, en la antesala de las primarias se van a hacer encuestas, donde ya de hecho hay tres firmas encuestadoras que van a hacer este trabajo, y el que, el que sea más popular, el que salga con la mayor ventaja... ¿Se conocen las firmas, visto? ¿Cuáles son las firmas? Sí, se han ido... No, no. No se conocen. No, 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 no vi, no vi la información que salió, ya cuáles son las firmas que van a realizar este trabajo. En la próxima semana se estarán llevando a cabo, ese que, esas, esas encuestas. Y de ahí, a partir de ahí, pues, va a traer, va a dar como resultado de que uno de esos 8 que están ahí, eh, sea el más popular, sea el más votado, el que elijan, o el que salga de esa encuesta... O sea, el que las encuestas den como puntero. Entonces, ese va a ser el candidato que va a enfrentar a Leonel Fernández Reina en la próxima, en las primarias abiertas, que tendrá lugar el 6 de octubre. Ahora bien, recuerda que Danilo Medina, cuando se habló de las encuestas, él dijo que el que saliera ganancioso de esa encuesta, se lo iba a montar en sus hombros. O sea, que va a tener a Danilo alrededor de un mes para cargar a Cali. Ahí como me va a llegar. A caballito mes. Correctamente. Él, uno de esos que están ahí, que ustedes están viendo, en pantalla. Y va a depender mucho, va a depender mucho, eh, la inclinación por quien se incline a Danilo Medina, que debiera ser, jugar un papel... Pero no es Danilo que va a elegir. Que debiera jugar, no, que debiera jugar un papel, no es por todo el mundo, sabe, que debiera jugar un papel neutral, en este sentido, para evitar lo que yo he dicho siempre. Yo digo, y lo reitero, que uno de esos, uno o dos de esos, los que están ahí en su pantalla, va y no está de acuerdo con las encuestas, porque entiende que debe ser él o porque tiene mayor popularidad a lo interno del PLD, que decida salir de ese grupo que hay ahí. Yo creo que con eso, desde mi punto de vista, es más que suficiente para entonces, eh, los leonelistas puedan alzarse, eh, con la candidatura y que pudiera ser el próximo presidente de la república. Esa es mi humilde percepción. Porque con la entrada de otros candidatos, que ya todos conocemos, eso como que le da, eh, otro sazoncito a las primarias del PLD, además de lo que se comenta de que, eh, el presidente Medina podría estar, eh, del lado de Gonzalo Castillo y eso definitivamente ya está causando cierta, eh, inconformidad a lo interno de algunos precandidatos, eh, que ya lo han manifestado. Así que, yo entiendo que esta es un, un, una situación de Danilo Medina, así que lo no sale, que debe manejarse, eh, con suma prudencia para evitar, si así lo fue, el no poder ir como a la reelección, otra derrota al interno del PLD. Así que vamos a esperar a ver lo que va a suceder durante esta semana y la otra con respecto a las primarias del partido de la liberación dominicana. Sin embargo, cuando uno ve, por ejemplo, eh, los mismos, eh, precandidatos haciendo campaña interna en el PLD con el objetivo de lograr, eh, el voto para hacer, alzarse con la candidatura dentro del PLD, eh, y a veces, a mí en lo personal me da ta pena, y lo he manifestado varias veces aquí, eh, en la presencia de Ezequiel y de, y de Antigua que viene los jueves, y es que usted oye los precandidatos del PLD haciendo campaña, y usted se imagina, pero ellos no son pledeístas, no es que son parte de este gobierno, ¿cuántos años lleves? Este segundo periodo de Danilo Medina, y ocho pasados, del presidente Leonel Fernández Lleva siete de este periodo. Exacto, entonces, usted lo, cuando usted oye, por ejemplo, decir a Reinaldo Párez Pérez, amigo de Llero, de Reinaldo Párez Pérez, doce años siendo el presidente del Senado, y doce años siendo secretario general del partido en el gobierno que es el PLD, decir que un gobierno suyo, él va a reducir el desempleo en el país. Entonces, yo le pregunto a usted, señor presidente del Senado, y aspirante a la candidatura del PLD, ¿qué usted ha hecho en estos doce años al frente del Senado, y estos veinte años están en el gobierno, porque es su gobierno, el gobierno del PLD es su gobierno, ¿qué usted ha hecho? ¿Qué pretende hacerlo? ¿Qué hay que dar la oportunidad para usted hacerlo cuando sea presidente? Por eso es Reinaldo, que tal vez es el más impopular de los precandidatos del PLD. Pero el doctor Leonel Fernández Reina, tres periodos ha sido presidente de este país, y tiene la intención de serlo de nuevo, de ser elegido en las primarias internas. Dijo aquí, en la provincia de Duarte, que en un gobierno suyo, sus funcionarios tienen que ser pulco. ¿Por qué le habrá dicho eso, Leonel Fernández? Que en un nuevo gobierno de él, sus funcionarios deben de ser pulco. ¿Fue que no lo fueron cuando él, en los doce años que él duró? ¿Eh? Perdón. Si fue que no lo fueron, pues si es que él piensa reivindicarse ahora, porque usted tuvo doce años, señor presidente, señor Leonel Fernández, si hubiesen sido así, pulcro, como usted pretende que sean lo que viene, usted fuera de mati cuarta, como dirían en mi campo, no tuviera que coger tanta lucha para que le dijeran ser precandidato de su partido en el 2020. Si usted hubiese logrado esa pulcritud que demandamos los dominicanos, cuando son ustedes elegidos para guiar los destinos de este país. Entonces, cuando usted oye a todos, a todos, cuando usted oye a, ¿cómo se llama? No sé quién. A Marante Baré. Marante Baré. Ministro de Interior y Policía y Ministro de Educación. ¿Usted qué hizo? ¿Qué aportó usted para que hoy su mismo partido pueda elegirlo? O el país que va a participar pueda elegirlo para ser el candidato al PLD. Y si así uno detalla, uno a uno. Bueno, hoy no parecen que viven en este país, ni que aspiran a ser candidato de su propio partido que tiene cuando 20 años en el gobierno. Entonces, esa es la política. Por eso es políticos que un gran porcentaje, bueno, tal vez no la mayoría, pero sí tal vez la minoría, que es la que puede pensar un poquito más, no cree en nuestros políticos, salvo algunas excepciones. Vamos a la pausa. Mira, antes de la pausa, quería decir que, tengo una información aquí, de que en el día de ayer, el periódico estadounidense, Boston Globe, que es el periódico, Globo de Boston, vamos a decirlo en español, es el periódico más importante de la ciudad de Boston, anunció mediante un artículo que publicó, que había contratado a una compañía encabezada por el ex comisionado de policía de allá, o sea, una persona que anteriormente había sido comisionado de policía de la ciudad de Boston, tiene una compañía, da servicios privados de seguridad ahora, ese periódico lo contrató para que viniera a la República Dominicana, ahora, a hacer una investigación sobre el asunto de la BRT y todos los relacionados, porque ellos no se sienten conformes con la información que dieron las autoridades dominicanas, o sea que, si ese periódico, tú sabes que la prensa de Estados Unidos es muy inquisidora, viene el país y viene contratado con un equipo de gente experta en investigaciones, van a seguir saliendo a la luz todavía muchas cosas, entonces ahora va a ser peor, porque hubo un hecho, las autoridades entonces al querer tapar ciertas cosas, ciertos detalles de ese hecho, si es así, se le complica más la situación, porque ya no solamente es el hecho en sí, sino el tú haberlo querido tapar, entonces vamos a esperar los resultados de esas investigaciones para los próximos... Que esas sí salen, esas sí salen real, y usted pues te asegura que ese periódico lo que salga ahí lo va a publicar, porque está por encima de la credibilidad del periódico que cualquier detalle o de cualquier persona. Ahí estoy de acuerdo con usted, doctor Leonor Fernández Reina, por eso necesitamos funcionarios pulco. Bueno, adelante. Vamos entonces a una pausa comercial y al regreso venimos con los titulares que traen los principales medios de comunicación de la República Dominicana, así que no le cambien que en breve regresamos.